¡Vamos a ver! ¡Manganeso! Ponle 10. Ponle 10 de voltaje. Entonces haría 25, ¿no? Tienen más de anillo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. 3 de 5, ¿no? O no. No es tan mananesa. Ok. 1,7. ¿Cuándo vale 25? 3 de 5, ¿no? Sí. ¿Vale? 1,7. 1,7. El que sale esa pared es B. El B. T le doy el 4S. El 4. El 4. El último 4. 3S. 3P, 3D y 4S, ¿vale? Entonces le llena así. 3S, para arriba y para abajo. 3P6, primero para arriba y luego para abajo. un 2P6, 1,7, lo que saldrá después. 2P6. 3P7, 2P7, 2P6... 3P7, 2P7, 2P7. Un 2P7, 2P7, 1P7, 2P7, 3P7, 3P7, 1P7, 2P7, 2P7, 3P7. Buenos días. ¿Qué sería? ¿Tres de seis, cuatro de seis o tres de cinco? Sí. ¿Y por qué lo apuntes ahí? Pues me da la gana. ¿No te da la gana? No me voy a apuntar. ¿Y lo de las cajitas cómo es? ¿Eh? ¿Lo de las cajitas? ¿El qué? Lo de las cajitas. Eso, lo van a llenando. Primero de arriba, primero todo lo de arriba. Lo coloco todo lo de abajo. Le pone tres P6, primero tiene que hacer tres P1, tres P2, tres P3, cuatro, cinco y seis. Ahora el D, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, ¿cuántos de esa pared hay de abajo? Hay cinco. ¿Vale? ¿Pero por qué en el S hay una cajita, en el PI3? ¿Por qué es así? En el S hay dos electrones, en el PI6 electrones, en el D hay diez y en el F14. Eso es de los números cuánticos. ¿Te acuerdas que íbamos rellenando? ¿En el S hay tres cajitas de dos? ¿En el D hay cinco cajitas de dos? En el P hay tres cajitas de dos, hay seis. ¿En el S hay tres cajitas de dos? Moda modelo de equilibrado que pone que pone equilibrado y una bookilibrado y ahora se tiene notoria. Gracias, decenales. Muy bien. Vale. Dale. Bueno, estábamos de cautiva. Tr targets de dos? depth de dos? Pues te voy a decir un versículo. El 3 de 5, entonces tiene 5 de 4. 5 libres, con el 1erón y el 2, están para arriba. Y el otro, el acénico. ¿Hago el otro? ¿De acénico? Sí. Es que espérate, el S tiene una camita. El P3, el P5 y el otro. Dice que compruebe si esta ecuación... Bueno, voy a decirlo, aunque me cueste la carrera del vídeo este. Pero vamos a ver. Hay gente que no tiene vida. ¿De tú cuando no tienes vida, qué hace? Pues yo me voy a un sitio y me encierro. Yo voy al Salón Magna y allí estamos todos juntos. No salgo fuera a liarla ni nada, ni voy por las calles. Bueno, yo sí fui a ir por las calles, pero bueno. Porque me gusta parar el semáforo y que me digas... ¡Pierva! ¡Qué culito tienes! Pero hay gente que uno no tiene vida, pues tiene que parar las calles y ya está. Entonces, excepto esto que todo, uno no tiene vida, o tienen que poner música, porque si no, nadie se da cuenta de que existe. Y eso es todo. Esta es una tradición. La tradición es salir a la calle a mezclarse con la gente. A la gente le gusta, como dice un amigo mío, a la gente le gusta que las centrifuguen. Por eso va a la feria. El amigo dice, a la gente le gusta que las centrifuguen. Pues te lo dice, las cajitas me han quedado. ¿Cuál también va a poner 3? ¿Por el nivel 3? Todos los niveles tiene, mira. ¿Y no puedes hacer otra cosa entre tanto? 1S2, pues tiene una cajita nada más. 2S2, tiene una cajita nada más. 2P6, son 3 cajitas. ¿Vale? Este tiene una cajita, estos son 3 cajitas. Y estos son 5 cajitas. ¿Vale? Ya está. Ya estoy. El 4, pues aquí una cajita, aquí tres cajitas, que no me caben. Aquí 5 cajitas. Y aquí 7 cajitas. Pues digo, no, no, nada más. ¿Cómo vamos a poner números a un lado y letras a otro? Pues lo que digamos que la referencia es el igual. Lo que esté en una parte del igual, si está sumando, pasa al otro lado, restando. Por ejemplo, por ejemplo, 5X es igual a 3 menos 7. ¿Vale? Si en un lado está restando, al otro lado del igual, va a estar sumando. Por ejemplo, si tenemos 3X más 2 igual a 8, pues entonces este 2, lo quiero pasar aquí, pues lo paso, pero va a pasar restando. Porque ahí está sumando. ¿Vale? Ahí está. Si ya está multiplicando, pues entonces lo paso a dividir. ¿Y ahora cómo sería la última capa de? Es 4S2, 4P3. Pero lo ponemos como si fuera la capa. Por la S2 tiene 2, 1 y 2, y la 4P3, primero se pone los caballos para arriba, sin que se quede en el libro. ¿Cómo? ¿Cómo moráis? Es el estrés desapareado. Entonces uno va a decir que mira la última capa. La que no está completa.